y que pasa chavales tengo aquí un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo el juego de Aspat 9 como están viendo se trata de carro y bueno antes de comenzar les quería decir que vayan se vayan suscribiendo y que dejen un grandísimo like que para que recuerden que estamos en un sorteo de mil diamantes en free fight para cuando lleguemos a los 100 suscriptores voy a comenzar a sortear eso así que ustedes vayan suscribiéndose y para que tengan más oportunidades en ganar vayan tratando de comentar algo bonito en cada vídeo para así yo saber que están atentos a mi canal y tengo más oportunidades de ganarse los mil diamantes en free fire y bueno ahora sí vamos a continuar con el juego vamos en el modo historia que ya lo he estado jugando un poco para sacar todo eso del tutorial y todo eso y aquí en esto he estado jugando un poco que ya no había tutorial pero me dieron la gana de jugar así que vamos a comenzar a jugar bueno vamos a ponerle con el carro el rojo que es hasta ahorita el que más corre porque el amarillo me lo acabo de ganar pero al parecer no como el rojo lo tengo mejorado y el amarillo no lo he mejorado mucho pues tengo que jugar con el rojo hasta que mejore el amarillo que es cuando ya está mejorado al tope corre mucho más que el rojo y bueno la carrera va a comenzar ahí ya vamos poniéndole nitro ahí vamos vamos voy a intentar a tratar de chocar algunos de estos vemos a este no me dio chance le iba a tratar de mandar a este volando pero no me dio chance y le he puesto en calidad ultra para que sea todos los detalles que es un juegazo tiene muchos detalles para hacerlo de móvil es un muy buen juego cabrón hijo de tu quince madre me quiere pasar pero no lo voy a dejar yo tengo que ser el primer hito ahí vamos aquí derrapemos ni vamos si ganamos vamos nitro y rodemos para casi vamos otro nitro bien 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 vamos a ganar bueno las carreras son bastantes cortas pero son bastantes divertidas y bueno bueno vamos a ver bueno vamos por la siguiente carrera la número 8 vamos vamos a poner aquí con el carro rojito que hasta ahorita es el que más corre vamos ahí como si estamos entrando a la carrera esto de bueno un poquito esperamos bueno ya estamos adentro de la carrera este es la carrera valle rocoso no creo que fue la misma pista de la anterior y bueno vamos a ver vamos a ver comienza ya vamos aquí aquí tocó toma choquea uno vámonos 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 vá primero hemos ganado chamo vamos otra vez con este carro pero que no tienen ya no tiene hostia que es un problemita no tiene gasolina vamos con el carro amarillo le hemos llenado que he hecho vamos entonces con el carro azul porque por error bueno azul azul no es porque le cambié de color vamos a cambiarle a rojo ahora sí y ahora vamos a jugar que este carro corre este es el carro que menos corre de todos los que tengo pero bueno ya que me tocó que los otros a los otros dos le deje llenando la gasolina y mientras a éste puede utilizarlo así que vamos a correr con este carro que es el menos que corre pero ojalá que gane bueno eso para decir los que se preguntan sí que tiene música de fondo zip pero le he bajado porque después youtube me pone copyright o algo así porque es música que esa música creo que tiene copy así que por eso no no lo dejo y por eso le he quitado todo macho cada prometido vamos por aquí alcanza con ese nitro unos a casi alcanza a tumbar me están ganando este carro no corre nada pues vamos 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 ahí está chocado vámonos bien estamos de segundo ya vamos ya me choco eso no pasa nada vamos por aquí de vueltas nitro me están ganando no 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 vamos vamos tenemos que ganar tenemos que ganar con un nitro metemos nitro derrapamos un poquito metemos nitro ah no lo puede chocar a ver rabia que rabia no lo puede chocar por aquí en doble nitro bien vamos vamos el helicóptero no está viendo arriba el helicóptero bueno por aquí eso por acá brincamos vuelta y metemos nitro bien vamos a ganar vamos a ganar bien como bien y eso que es con el carro que menos corre o de última carrera para dejar el vídeo porque tampoco quiero que se haga demasiado largo no sé cuánto tiempo llevo unos 7 8 minutos creo más tarde voy a leer eso ahora reclamamos esto de aquí alguien nos da aquí reclamamos que no yo no sé bueno sigamos su última carrera del día de hoy esto de quito ya no se recarga el gasolina pues no en 6 segundos vamos a esperar los 6 segundos para correr con este carro 3 2 1 listo sigamos tengo que correr con el carrito mejorado el más veloz de todos y para el próximo vídeo voy a jugar con el otro carro que ya ya lo voy a tener mejoradito voy a jugar fuera de cámaras para mejorarlo al tope este carro de aquí ahorita que ahorita que me puse a ver no no está mejorado al tope eso le falta un poco cuando ya tengamos experiencia o algo que sé cómo sería eso puedo mejorarlo más sino que aún no me deja pero este en cierto modo ya lo tengo mejorado a tope vamos por qué vamos a intentar a matar este este que va de aquí primerito que iba de primerito porque ahora el soy el ah cabrón cabrón no alcancé a coger el nitro vamos a coger el nitro por dos aquí vamos y le damos tenemos que ganar nitro por dos otra vez tenemos que ganar tenemos que ganar toma no 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 pude vamos 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 corre corre tenemos que ganarle que no puedo pasarlo lo paso y él me pasa aquí tengo que aquí tengo que repasar rebasarlo vamos a coger este nitro por dos ahora sí cabrón tomo no muchas vueltas vamos 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 estamos de primero otra vez estamos de primero ojalá que no 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 es un cabrón es un cabrón bien lo hemos chocado por fin ahora sí ahora sí ahora sí ya hemos ganado bueno no canto victoria todavía que aún me pueden este rebasar vamos vamos nitro de dos y me tomo nitro ahora sí aquí hacemos esto y nitro otro poquito nitro eso ya eso ya no me igualen ya creo ya me choqué por aquí eso hemos puesto nitro ahí en el aire nitro que atrás escucho a alguien vamos por aquí que aquí cojo nitro eso vamos nitro por dos eso vamos nitro y más nitro eso ya las de atrás ya no me igualan ni queriendo ya están lejísimos ya ya ni los escucho no ya ni los escucho ni se la ven en el mapa tampoco ya los dejé botadísimo soy el mejor del mundo ya está la carrera más larga se está haciendo bastante larga bueno ya hemos llegado vamos a dar ahí ya eso también creo que le dije que este juego era online así que si quieren que lo traiga a este jugando con otra persona pues ya saben apoyen con un grandísimo like y suscríbanse vayan suscribiéndose para que no se pierda ningún vídeo que estaré subiendo de próximamente de Free Fire o ya sea de este juego de Aftpad 9 y bueno hasta tenemos aquí un nuevo lugar bueno para el próximo para el próximo vídeo voy a tratar de hacer todo esto así que ya saben vayan apoyándose vayan apoyándolo pues nada chavales hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao y nos vemos en la próxima